Dedícase a aquella niña muy linda Y dile Quiero llorar por ti Diez mil lágrimas Te amo Y lo voy a bailar Ya nos acompaña la flaquita Ecuador Échale Clemente TV Es el Chisma La banda poderosa Dice de México salimos A Nueva York llegamos Una organización Hicimos El sonido América Latina Esta noche nos cruzimos Y nos llamamos Hoy hay cumpleaños de Charlie Ruiz La fama de Nueva York En sus trenes otoños De parte del famoso Junior Ramírez Desde Indianápolis, Indiana Es Evi Es el ratón, la fama de Nueva York Es la noche de Charlie Ruiz El famoso Gil Rodríguez El Freddy El Javi Es de Clemente TV La cámara que sí te ve Hoy con el Charlie Charlie, Charlie Ruiz Sonidos y ve Todo el estadístico de América Latina Bandía Desde la ciudad De las erupciones De las erupciones Que hoy nos acompañan Soy Luis y ve Tema dedicado para Video filmaciones del Kilo Y la vida sonidera El que sí la sube Graba de Kilo Un saludo para Charlie Ruiz Toda la fama de Nueva York La pelirroja Elizabeth Cisneros La Tere, Brenda, Carlos Bichel Bernabé Gregorio El famoso Pelón Javier Luna Eddie Cruz Allá estuvimos el viernes pasado Los Ángeles, California Con el Eddie Cruz Esta noche el pobladito Su esposa El viejo del sombrerón Todos los padrinos De la cumbia Lalo Hernández Los que faltaron El sonido El sonido El sonido Cometa Latina Grábale, Ricardo El sonido El sonido El sonido El sonido Casanova El sonido El sonido El sonido El sonido Valentinos Buffet El sonido Todos los padrinos El sonido Soldados de la 42 Niños malos La 13 La historia De puro corazón Toda la gran familia Mexicana El carnalito El barra De la ciudad El sonido El sonido Siempre te vamos a recordar Ese pachuco Tímido Tumbo Luis Feli Chas Hacianito Peñezal Gigante Duete Diki Viki Spy Buda Chino Versace Toda la perra Vida Puro Cholotes 1-5-2 1-6-7 Tema dedicado Para el Viki Y hoy nos acompaña El Viki y el Spy La banda De San Jerónimo Caleras Que te ronda Por mí Y se mandan Nuestro saludo Para todas Las barras Y las chapeadoras Que de allá De allá salieron Todas las chapeadoras Esta noche Puros Verdaderos Puros Verdaderos Puros Verdaderos Ese Tuque y el Jodatán Pisa, Chino, Maggi El poderoso Chisma Esta noche Papás y Jessy El Bronx Tema dedicado Para La Tremendita Mayor Esa Tremendita Fito Cieli Tremenda Daniela Puro Puro Verdaderos Puro Verdaderos Puro Verdaderos A fuego Hoy nos acompañan Los verdaderos Entre México Y Estados Unidos Dividiendo la frontera Ya llegó la familia Hernández Aquí donde quiera Oso TV DJ Alejandro Por mí Esta noche Tema dedicado Para Javier Ana Miguel Madrina En el Zamacona Amiga Jazz La famosa Pelirroja Fabi Puro Red Si tú no quieres amor Si tú no quieres amor Dice bienvenidos el jefe de la noche Y hoy nos acompaña el jefe de la noche El jefe de la noche Llama pesos puros Puros pesos Y toda la banda Esvin y Sisi Eri, Ben y el Loco En la calle siempre soy de Brooklyn, Nueva York Si tú no quieres amor Si tú no quieres amor Si tú no quieres amor Tengo un poco de sentimiento De mi corazón Y se va Queremos hablar Mi compadre Comenta El latino Que nos acompaña En esa noche